Música Guamuchil, Sinaloa, a altas horas de la noche militares empezaron a llegar a las calles de la colonia La Gloria quienes se encontraban haciendo sus operativos correspondientes, sin embargo en la madrugada se localizaron entre Las calles Chihuahua y Brasil, alarmando a todos los habitantes del lugar, ya que alrededor de 20 patrullas se adentraron entre tres cuadras de la calle Chihuahua sin dejar entrar, ni salir del sitio Fotos, Daniel Ayala, el debate alrededor de 15 patrullas militares del 42 grados Batallón de Infantería además de cuatro patrullas de la Policía Federal paréntesis que abre pf paréntesis que cierra así como elementos de Policía General de la República PGR y Ministerio Público Federal, MPF, se posicionaron en el sitio para dar resguardo y poder hacer las investigaciones correspondientes, sin embargo hasta el momento se desconoce los resultados de dicho operativo A decir de los testigos, en cada una de las patrullas habían hasta ocho agentes que resguardaban el lugar, quienes impedían el acceso al sitio Sin saber el objetivo de dicho operativo alrededor de las 9 y 30 horas del día desalojaron el lugar permitiendo el paso de los habitantes, de donde decomisaron alrededor de cinco vehículos civiles que se encontraban estacionados fuera de una casa, la cual fue clausurada por Ministerio Público Los vehículos decomisados correspondían a una camioneta silberado de color blanca, una Nissan Frontier, un matiz de color azul, un centra plateado y una camioneta cerrada de color plateado, que quedaron a disposición del Ministerio Público Hasta el momento no se cuenta con las declaraciones del operativo de parte de la Policía Militar, en esta nota